Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. En esta oportunidad tenemos un programa especial, que es un programa homenaje a Eduardo Carnero, que es un artista muy conocido, muy querido de la región, y tenemos a varios invitados. En primer lugar, estamos con su hijo. ¿Cómo estás, Juanito? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, bienvenido. Quizás para las personas que no te conocen les cuento, que nosotros decimos Juanito. El compañero es delegado del 770, es artista, en Mabonum decimos lo de Chávez, lo que vos hacés. También es psicólogo, bueno, tenés así una actividad particular, pero ligado a la educación en este momento. Y hoy te convocamos, no, por la tarde vos, ya un día por ahí hablamos de tu obra, de los dos producís. Vamos a hablar de tu papá. Sé que, digamos, no es fácil, ¿no? Es un momento difícil. En eso, digamos, empatizo mucho con vos. Y bueno, le vamos a proponer a la audiencia que pueda escucharnos y que pueda acompañarnos en este homenaje que vamos a hacer a Eduardo Cardelo. Que surgió, después le cuento a la audiencia, por iniciativa de compañeros de trabajo de tu papá. Bueno, y me decías que tu papá militaba en el peronismo de base. Esa era la organización en la que él estaba. Sí, por lo que recuerdo de sus relatos, él comenzó en peronismo de base, fue delegado en varios de sus trabajos, en el Centro de Estudiantes de Bellas Artes. Y en un momento, por cuestiones de la misma militancia, terminó militando en Montoneros. Tengo entendido que fue por la desaparición de sus compañeros. O sea que él hablaba un montón con ustedes, de toda su historia, digamos, además de expresarlo artísticamente, era una charla familiar. Sí, sí, no mucho. Se notaba esta cuestión de, bueno, de lo que ocasionó también en la mente de los compañeros el terror de la dictadura porque eran relatos fragmentados. Más sobre el último tiempo, conversamos mucho más con mi viejo. Por eso tengo como fragmentos de su historia. Sí, pero me contaron que te escribí una carta. Me escribí una carta cuando cumplió 18 años, donde relató parte de su militancia. Bueno, donde él expresaba eso, que a los 18 años ya era un militante con conciencia política, consciente de dónde estaba y para qué estaba militando. Era un militante revolucionario, así se reivindicaba. Se reivindicaba como militante de izquierda, peronismo de izquierda, pero de izquierda al fin. Y consciente también de los riesgos que implicaba la lucha revolucionaria en épocas complejas de nuestra historia. O sea, que un hito que estamos, le recordamos a la audiencia, que hoy estamos hablando de Eduardo Carnero. Quizás para los que han andado por el centro de Neuquén, por ahí compañeros que son de otras ciudades, hay un mural muy grande en el Hotel Comahue, que lo interesante que tiene es que es de acceso público. O sea, no hay que ir a algún lugar, digamos, para conocer esa obra, sino que uno la puede ver ahí. Estamos hablando de él y un hito importante, entonces, fue la dictadura. Por supuesto, creo que hay una obra que relata todo en relación a la dictadura, una producción de él, que después vamos a abordar. También tenemos hoy como invitadas a compañeras de trabajo de tu papá. Estamos con el hijo de Eduardo. Y hay otros hitos de la lucha, el 97, por ejemplo, ¿no?, en la vida de tu viejo. Sí. Bueno, particularmente a través de su obra artística, retrató muchas de esas raridades. No solo en el mural que está hoy en el Hotel Comahue, que, bueno, reivindica la lucha contra la dictadura, la lucha del pueblo mapuche también. Hay un mapuche, hay un trailonco en uno de los personajes. Ah, vos sabés que no lo había notado. Hay un trailonco en... Sí. Ah, mirá vos. También tuvo varias series de cuadros en relación a represiones, a piquetes, al desalojo del barrio con fluencia con la muerte de Arias y la inmolación de Arias. Y, bueno, después otras secuencias que por ahí vienen a mi mente de sus luchas, que él también protagonizó siendo ya docente de la Escuela Pública en Neuquén. Porque él era docente de Bellas Artes, de la Escuela de Bellas Artes. Él era docente de la Escuela de Bellas Artes. Cuando no tenía edificio, porque ahora, digamos, los que conocen la Escuela de Bellas Artes ahora van a un edificio, pero tuvo distintas... La Escuela de Bellas Artes pasó la lucha contra la reforma por el edificio. Claro. Pasó por varios edificios, por varias luchas. Así es. Bueno, él fue parte de todas esas luchas. Y, bueno, el recuerdo que tengo del 97 también, la lucha contra la Ley Federal de Educación Neuquén, fue, nada, que nos cuidaba en mi casa mientras mi vieja estaba en el puente. Se repartían ahí las tareas entre los dos. Sí, yo tengo ese recuerdo de haber visto a mi vieja volver a la mañana mojada por el carro y delante. Y, bueno, mi viejo, obviamente, preocupado sin saber qué estaba pasando, porque escuchando la radio solamente sabíamos que había represión. Pero, bueno, sí, recordarlo también en esos momentos de luchas más actuales también, ¿no? Claro, claro. Está bueno lo que traes porque también habla de una conciencia de tu viejo, de un poco, digamos, repartirse para que tu mamá pueda estar en esa lucha que les contamos, está haciendo referencia a la represión en el 97 del puente. Juanito, ahora vamos a escuchar un video de tu hermana, si querés presentarla. ¿Ustedes son dos hermanos? Somos dos. Mi hermana Guadalupe, María Guadalupe Carnero, vive actualmente en Mendoza. Y ella estudia, es artista también. Sí, ella se recibió de actriz, hizo profesora en teatro en Mendoza, en la Universidad de Cuyo, y es docente también de la Escuela Pública, y es actriz de teatro. Bueno, vamos a escucharla y te agradecemos. Seguimos en el programa. Le decimos a la audiencia que compartan, que puedan difundir esto. Ahora vamos a hablar con una de las compañeras y te agradecemos que te hayas dispuesto como hijo. a acompañarnos en este homenaje. Muchas gracias a vos y a ustedes por invitarme y por hacer esto una realidad. Bien, entonces escuchamos a una de las hijas de Eduardo Carnero. Hola, soy Guadalupe Carnero. Soy hija de Eduardo Carnero, artista plástico. Soy actriz, soy docente de teatro y dirigente sindical de la Asociación Argentina de Actores Delegación Mendoza. Uno de los primeros recuerdos que se me vienen a la mente de mi papá en relación a la Escuela de Bellas Artes es el momento histórico que vivió toda la comunidad educativa de la escuela en los años 93, 94, 95. Yo era muy chica, tenía siete o ocho años, pero bueno, recuerdo esos momentos muy duros del menemismo y la reforma educativa y cómo afectó directamente a la Escuela de Bellas Artes, una escuela muy antigua, ya en esa época entiendo que tenía más de 30 años con una amplia oferta educativa artística en diferentes disciplinas, en danza, en artes visuales, en diseño gráfico, en teatro y cómo de un momento para el otro se la corta, se la ataca, se la violenta de una manera muy agresiva dejando la incertidumbre en un principio y luego en la calle a trabajadores de la educación, artistas y estudiantes. De chiquita tuve la suerte de que mis dos padres eran docentes, mi madre era docente en la Escuela de Títeres, también una escuela provincial y mi papá, bueno, docente de la Escuela de Bellas Artes y pude transitar esos espacios como alumna que también, bueno, formaron después mi carrera como artista, ahora ya de grande y me encanta, me gustaría poner en foco lo que significa el valor de la educación pública, artística en este caso en particular como el Estado como garante de abrir espacios para que la comunidad, las personas puedan acceder desde muy temprana edad a las disciplinas artísticas, hecho que sin el apoyo estatal y el sustento de las políticas públicas no podrían sostenerse, ¿no? Bajo las reglas del mercado el arte muy pocas veces es rentable, muy pocas veces podría sostenerse como un emprendimiento privado y es fundamental que se sostengan estos espacios y más que nada que se defiendan y la defensa de estos centros educativos está de la mano principalmente de los docentes de los trabajadores de la educación y de los alumnos también Eduardo Carnero fue un gran, gran defensor de la educación pública, fue un gran defensor de la educación artística recuerdo haber ido a varios plenarios, asambleas de docentes donde eran multitudinarias y se levantaba la mano para votar o no la continuidad de una medida de lucha medida de lucha que estaba puesta y orientada a no dejar que se cierren los espacios a no dejar que se pierdan derechos adquiridos, tanto para los docentes como para los alumnos recuerdo cortes de calles, manifestaciones, marcha de antorchas, represión pero el recuerdo más vívido y más importante que creo que nos deja Eduardo es el de que vale la pena pelear, vale la pena luchar y de que es fundamental compartir el conocimiento difundir estas instancias de organización, de trabajadores, organización de estudiantes para unirnos en un fin común y ese fin común tiene que ser justo y solidario hoy estamos atravesando por un momento donde la educación en general y la educación artística también en particular peligran, lisa y llanamente porque no se adaptan a las reglas del mercado porque no son rentables y creo que la organización sindical de los trabajadores, las trabajadoras es la única alternativa que nos queda como docentes como artistas para no retroceder no retroceder en derechos y conquistas eso creo que también está plasmado en todo el arte de mi papá en todos los cuadros en todos sus dibujos y también en los textos y en los escritos que nos ha dejado que si no se pelea y no se lucha en conjunto nos pasan por arriba y se destruyen espacios importantes para crecer como sociedad Bueno, acabamos de escuchar el audio de María Guadalupe una de las hijas de Eduardo Carnero estuvimos en la primera parte con Juanito que se dispuso al compañero delegado también de ATEN a que hagamos este homenaje le contamos a la audiencia estamos haciendo un homenaje a Eduardo Carnero una lucha de resistencia política, artística y tenemos como invitada también a Alicia Layo ¿Cómo andás Alicia? Muy bien y gracias por compartir este espacio con Juanito y Lidia y ustedes Alicia, vos sos sos, pero digamos sos una referencia de la Escuela de Bellas Artes y lo conociste también Eduardo Carnero y bueno, hoy te convocamos para que puedas contarnos esa parte de compañera de trabajo Bien, bueno sí, Eduardo ante todo fue un compañero artista, dibujante, grabadora he hecho esculturas también pero ante todo esto, ¿no? por su... es un ejemplo de compromiso político y bueno, y toda su producción artística que a veces hay una incoherencia entre la persona el compromiso no político y lo que puede plasmar estilísticamente y artísticamente pero Eduardo, bueno tuvo esa comunión, ¿no? de poder plasmar esa temática que que hablaba sobre todas las violencias de la dictadura militar cívico-militar y pudo plasmar en su obra en una propuesta estilística esta temática esta unión entre entre forma y contenido que él amarejó muy bien ¿puedes hablarnos un poquito de su técnica? claro él, digamos sigue la línea la línea de Carpani bien que Carpani fue un muralista en los años 70 militante que salía a los barrios y enseñaba la técnica del mural con la cuadratura pero digamos les transmitía a la gente a la gente del barrio la técnica para que ellas ellos se manifestaran con sus temáticas con las temáticas que querían entonces esta comunión de digamos de del compromiso político y artístico estaba muy bien en esta línea estaba Eduardo y en su docencia digamos plasmó también ese compromiso él con Marta Sush con Carmen Oliveto con Michelotti reestructurando las carreras y armaron las carreras yo entré más o menos en el antes del los 90 donde la escuela de Bellas Obras estaba en un exvelatorio y allí esa parte me la perdí le contamos a los compañeros que estamos hablando donde hoy es el istrión ahí estaba funcionando me acuerdo que con Eduardo siempre nos reíamos porque decía que entre entre el modelo y los alumnos que estaban con sus caballetes pasaban los alumnos que iban de un aula a otro claro y había toda una energía porque estaban reestructurando las carreras pero no la reestructuración que venía de una burocracia digamos desde el consejo de educación impuesta sino que los mismos docentes la misma escuela programó la reestructuración de las carreras y se creó otra carrera que es la de técnico gráfico que ha estudiado Luis Almarza que venía de la gráfica con Eduardo fueron bastante protagonistas en la creación de esta carrera y bueno toda esta energía toda esta reestructuración teníamos tres turnos en Bellas Artes con el departamento de teatro el departamento de folclore ¿y él era profesor de qué en la escuela de Bellas Artes? dibujo grabado les contamos a la vez estamos hablando de Eduardo Carnero era profesor de grabado y de dibujo sí Lidia de Pedroza después va a poder ella que fue compañera en los talleres va a poder ampliar un poco más sobre esto pero el tema es que como tenemos memoria no podemos olvidar digamos a a quienes estuvieron quienes son los responsables de tirar todo este proyecto abajo ¿sí? cuando viene la ley federal en la época menemista acá está Sobich estamos hablando de los 90 y viene bien porque ahora hay como un resurgimiento de los 90 así que entonces bajo el gobierno de Sobich Ortega Castellano que fue subfuncionario en la dirección de artística ¿cómo? ¿me repetís el nombre? sí Antonio Ortega Castellano que fue uno de los que reestructuraron ahora el mural él era funcionario de Menem de Sobich acá o sea fue el que puso la firma para el cierre de las carreras porque la la reforma en educación menemista comenzó por la Escuela de Bellas Artes que éramos digamos un núcleo muy minúsculo en relación a toda el área a todas las otras áreas en educación entonces me parece importante Alicia que haga un paréntesis pero me parece importante lo que decís porque nosotros estamos haciendo un homenaje a Eduardo Carnero desde el punto de vista artístico reivindicando su vida y su militancia y bueno y hace poco tiempo hace unos meses surgió también volvió a salir a la luz Eduardo Carnero y su obra porque hubo una restauración del mural que llevó adelante que esta persona que vos me decís que fue funcionario y que cerró carreras además sí por un lado nosotros rescatamos que se haya reestructurado el mural claro como una resignificación hay gente que no sabía que había un mural eso digamos por supuesto que es válido pero hay una distancia entre el 84 donde Eduardo trabajó con Ortega Castellano y en el 94 claro con donde digamos el contexto político era distinto ese mural se hizo en 1984 en 1984 ah bueno un año de huelgas de la construcción de obreros entonces hay una distancia y una también un proceso político que fue cambiante y también los vehículos también cambiaron allí y bueno fue muy duro muy muy duro tremendo yo recuerdo como en la época tenemos que hicimos movilizaciones y se cerró la carrera de técnico gráfico y paralelmente se abrió la de diseño en el hábitat que era privada o sea cerraron una carrera en la escuela de bellas artes pública y abrieron una en la privada pública gratuita y abrieron una en la privada se cerró la carrera de profesorado en folclore o sea la que se abrió hace unos poquitos años o sea hay dos prácticamente generaciones que no tuvieron que no tuvieron posibilidad de acceder a la formación de un profesorado en folclore que era la única la única escuela de folclore en la provincia ¿sí? y también se cerró el profesorado de títeres así así de grave fue la aplicación de la ley federal de Bellas Artes pero más allá de ese funcionario que acá lo vamos a afunar como dicen los chilenos lo que estamos recordando es la coherencia de Eduardo Carnero en su lucha contra la reforma de los 90 digo para cerrar este programa trayendo lo mejor lo mejor de él lo mejor de Eduardo Carnero y Eduardo por supuesto tuvo mucho protagonismo en resistir y en pelear contra esta reforma y defender la escuela pública era muy hábil él muy inteligente en los documentos que nos venían en leer el texto oculto él era muy hábil en leer la edad chica y que venía detrás de ese primer texto que nos hablaba de una reforma digamos que traía que traía progreso ¿no? entonces bueno Eduardo estuvo en la calle con nosotras con nosotres y fue digamos un luchador y tuvo esa coherencia ¿no? de docente artista y comprometido y compañero bien bueno Alicia te agradecemos a vos también le agradecemos a los hijos Eduardo Carnero que hayamos podido hacer este homenaje seguramente van a surgir más cosas pensaba que quizás podemos hacer una invitación a las compañeras docentes que están en las aulas para que puedan tomarlo como parte para poder estudiar su obra su vida como parte me parece que vale la pena tomarlo en las aulas y que se pueda hacer un homenaje como corresponde en la escuela de bellas artes también le dejamos la invitación a las compas ahí porque bueno es nuestro en el mejor sentido la palabra y en sí mismo digamos encierra un montón de luchas que están vigentes hoy así que te agradezco Ali bueno y si querés cerrar el programa con algo si esto o sea esto es la memoria de carreras que se perdieron de cargos que se perdieron que no se recuperaron el profesorado en la escuela de títeres no se recuperó más y bueno que sirva esta memoria como para digamos para que no se repitan bien estas cosas bueno muchas gracias Ali y cerramos este programa homenaje a Eduardo Carrero gracias esto fue Aten Capital les canta las 40 el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato Música 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 ¡Gracias!